Música De la escuela José Fortís de Domínguez donde falta un profesor y donde el director señala que ya notificó a la Secretaría de Educación lo que puedo decirles primero que nada es que al director le ganó la flojera y quizás también la ignorancia porque el acuerdo 96 dice con claridad que a falta de un profesor quien debe estar al cargo del grupo al 100% es el director entonces esta explicación de yo ya notifique y yo que puedo hacer, puede hacer más de lo que él cree que puede hacer si es que efectivamente desconoce la normatividad pero lo dudo a mí me parece que más bien le ganó la flojera y por esa razón no está atendiendo al grupo pero si falta algún profesor el responsable de atender al grupo de inmediato es el director si la maestra tiene alguna licencia que al parecer entiendo es una licencia médica está en todo su derecho de tener las licencias médicas que su médico o sus especialistas le den por otro lado si las licencias fueran de mayor tiempo no hay ninguna dificultad se contrata un docente de manera temporal para cubrir la vacante pero en este caso quien debe de cubrir la vacante es el director ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es instruir al departamento jurídico para que a través del supervisor le inicie, le instrumente un procedimiento al director por no cumplir con la obligación que le corresponde hay que hacer la investigación hay que ver por qué razón no entró al grupo y obviamente derivado de esto claro que puede haber una sanción pueden ser días sin gozo de sueldo pueden ser extrañamientos pues en fin lo que finalmente corresponda porque él tiene la obligación de atender el grupo en la ausencia de algún docente por otro lado en las últimas semanas hay algunos directores que desafortunadamente no hacen sus procedimientos administrativos a tiempo y esto hace que algún grupo se quede sin profesor entonces cuando ya sabemos que alguien tiene algún tipo de licencia inmediatamente hay que hacer el procedimiento que corresponde para cubrirlo incluso en muchos de los casos ellos hacen la propia propuesta para que sea más ágil entonces que no nos gane la flojera y que de alguna manera bueno, que no demos explicaciones fuera de la norma para cubrir la irresponsabilidad que en ese sentido podemos tener ante la educación de los niños y que no nos gane la misma y que no nos gane la misma en la misma